Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro vídeo más de la serie de cumbia el día de hoy vamos a ver una variación del paso básico de cumbia es igual de fácil de hacer simplemente es una manera diferente de bailar pero ustedes van a poder sacar los mismos pasos, las mismas vueltas que hemos visto con esta variación, comenzamos comenzamos con la base de hombre, voy a hacer pie izquierdo atrás voy a cruzar derecho por adelante y abro pie izquierdo ahora va a ser el pie derecho atrás, cruzo izquierdo por adelante y abro pie derecho voy a repetir, es izquierdo atrás, cruza derecho, abre izquierdo derecho atrás, cruza izquierdo, abre derecho y marcamos atrás, cruza, abre, atrás, cruza, abre 1, 2, 3, 5, 6, 7 marcamos base de mujer, coloco pie derecho atrás cruzo pie izquierdo por delante y abro pie derecho ahora pie izquierdo atrás, cruzo pie derecho adelante y abro pie izquierdo y hago derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo y atrás, cruza, abre, atrás, cruza, abre y marco 1, 2, 3, 5, 6, 7 bien, vamos a marcar la base mujer va a empezar con pie derecho, su tiempo 1 el hombre con pie izquierdo marcamos 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 y 5, 6, 7 bien, repetimos 7 y marcamos 1, 2, 3 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y vamos a tomar a la mujer en esta posición y vamos a marcar la base cruzada recordemos mujer va a empezar con pie derecho y el hombre con pie izquierdo marcamos 7 y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 y 5, 6, 7 repetimos 7 y 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 y 5, 6, 7 una vez 2, 3 5, 7, 7 así 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 du Amigos, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse a este canal para más contenido así. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla y no olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestro siguiente video. Y si quieres que recomendemos tu canal en nuestro próximo video, mándanos un mensaje privado en nuestra página oficial de Facebook y nosotros vamos a leer tu mensaje. Y recuerden, no dejen de bailar, porque la práctica hace al maestro. Nosotros somos Oscar y Luz y nos vemos hasta la próxima.